qué tal amigos de youtube en esta ocasión les voy a mostrar una forma bien fácil y bien sencilla para realizar llamadas aquí en méxico en eeuu en canadá la verdad no lo he calado para otras partes del mundo no sé si funcione pero yo lo he calado por ejemplo aquí en méxico y si funciona vamos a meter a esta página que se llama text text now nos vamos a registrar puedes registrarte con tu email real o con un email falso yo por ejemplo le voy a poner pruebas youtube tamalero 13 arroba gmx.es por así decirlo el tamalero 330 no si existe ah perdón esto es acá sale y nos vamos a registrar aquí en este lado aquí en esta parte vas a poner un código de área de eeuu puedes buscarlos ahí en un buscador en esta ocasión yo voy a poner 573 vamos a continuar y aquí se nos va a asignar un número de teléfono y eso es todo lo que tenemos que hacer ahora lo único que hay que hacer es va a salir esta esta ventanita si siempre hay que ponerle aquí en permitir para que nos reconozca el micrófono y vamos a dar aquí en do vamos a esperar a que cargue aquí o si no le damos f5 para que lo vuelva a cargar más rápido y listo ahora si vamos a hacer una llamada yo aquí agarré esta lista para para hacer las pruebas por ejemplo vamos a hablar a esta y si quieres hablar aquí en méxico le vas a poner más 52 1 ahí donde está el número y ya el número en este caso este es 3 3 1 4 3 8 1 41 3 y vamos a darle en llamar sí bueno bueno y como podemos ver ya nos ya funcionó ahí este es un número de celular a otra cosa muy importante o por si le sirve es que puedes usarlo también como número de whatsapp a ocasiones en que no te lo reconoce pero si le sigues intentando si te lo reconoce sale y eso sería todo sí bueno y y y y y y y y